hola banda cómo están muy buenos días pues hoy vamos a hacer una visita a uno de nuestros queridos amigos de productos eléctricos y ferreteros que se encuentran ahí en la avenida hermano serdán pasando como 5 o 6 calles más o menos después de lo que es la avenida 15 de mayo porque le puse como título el día más peduroso el día de hoy bueno porque está hoy ahorita ya vengo saliendo de la casa son 8.30 y estamos a 13 grados centígrados según según dice ahí el meteorológico vamos a estar hasta máximo 25 grados centígrados cuando se supone que en estas fechas de febrero debería de hacer pues a lo mejor no frío pero si templadón no debemos de pasar a mediodía secuestamente debemos de pasar a los 14 grados pero si estamos ahorita son ocho y media de la mañana ya estamos a 13 va a estar caliente este día caliente en buena onda no es albur estoy refiriendo a que la temperatura sale elevada no tanto no como el monterrey pero bueno para nosotros aquí en puebla estamos acostumbrados al frío y ya en el momento que son los tiempos de calor pues sí obviamente hemos llegado hasta los 30 31 grados bueno vamos a hacer nuestro recorrido pues acompáñenme chavos ya saben banda por favor deben de ayudarme suscríbanse denle like comenten muchos de los que han visto estos vídeos pues no están suscritos suscríbanse no sean gachos acuérdense que eso nos motiva a todos que hacemos esta parte de pues de motoblogs vamos a llamarle nos motiva el que se suscriban y nos comenten ahí en los vídeos una más los ven muchas gracias por verlos pero también hay que comentar algo chavos ahí quien quiera que le mande saludos pues dígame ahí mándame un saludo yo soy flybiker entonces ahí pónganme por favor el biker mándame un saludito todos poblanos a toda la banda y pues con todo gusto mi chavo ahí le estamos saludando y una vez más les recuerdo tenemos ahí una invitación pendiente para un tour de tacos de hecho apenas me fui con mi esposa y mi hijo a hacer un tour de hamburguesas y por ahí comenté con este buen amigo de las hamburguesas de la 14 que le voy a hacer una entrevista para que ustedes lo conozcan y vean que tan rico ya saben hay los hot dogs y las hamburguesas bueno vamos a seguir en el camino y bueno como ya se dieron cuenta este camino es el camino habitual ahorita estoy en lo que es la parte ya céntrica vamos a cruzar el río lo que es el río del bulevar 5 de mayo que es todo esto que vamos cruzando ahorita a alguien se le ocurrió poner unos molardos para que se redujera a un carril y ahorita está la modalidad aquí en Puebla para los que no sepan y los que no sean de la ciudad que todo este trayecto no puedo recorrerlo a más de 30 kilómetros por hora porque hay cámaras hay este fotofulta y aquel que vaya a más de 30 kilómetros por hora pues ya sabes tiene que ver con el señor justicia así que para todos aquellos que vengan a esta parte de la ciudad que es el centro pues con precaución porque si se están montando no sé este pues el motivo de por si esta calle siempre es congestionada ahorita de hoy son 8 y media de la mañana pues obviamente hay poca gente el centro de la ciudad de Puebla lo empiezan a abrir a partir de las 9, 9 y media algunos comerse a las 10 unos otros a las 11 los que tienen mucha lana pues ya a las 11 los que son medio riquillos empiezan a las 9 bueno así es nuestra vida cotidiana aquí en la ciudad de Puebla como se dan cuenta todos los comercios están cerrados así es que si tienes una emergencia de comprar algo en el centro hasta después de las 10 todos los comercios cerrados este cruce que acabamos de pasar siempre está congestionalísimo de gente siempre de vehículos no se digan pero mira ahorita uno que otro transeúnte y bueno eso nos permitiría ir o recorrer la ciudad un poco más rápido pero bueno con esta nueva restricción y esas 30 kilómetros por hora que le vamos a hacer hay que ajustarse a las normas que nos pone aquí la ciudadana presidente municipal Claudio Rivero pero bueno también saludos ahí a la presidenta si está viendo el video hay que darle más promoción a nuestra ciudad de este por favor Claudia ahí te lo encargo no debemos de perder ese estatus que teníamos como ciudad colonial y el patrimonio de la humanidad bueno nunca me voy a cansar de repetirlo me gusta la arquitectura que tiene nuestro centro histórico de verdad la mezcla que tiene entre lo colonial y lo moderno wow pero bueno pues así es chavos entonces como les comentaba vamos a circular por toda esta avenida hasta entroncar con lo que sería pues básicamente el boulevard norte y de ahí agarrar sobre lo que es la avenida hermano Cerdán o boulevard hermano Cerdán hasta llegar a nuestro destino y pues bueno aquí no les digo wow me encanta me encanta ver esta ciudad así colonia de unas partes históricas afortunadamente me puse por ahí a leer un buen muchos datos aquí sobre nuestra ciudad y hay cosas impresionantes sobre las estructuras que estamos viendo ahorita por ejemplo este edificio aquí cuadrado que se llama edificio Baca es un edificio que en los sismos de 2017 pues sufrió sufrió algunos daños y pues los dueños que acababan de comprarlo porque en el sismo anterior después de 2015 no recuerdo exactamente bien sufrió algunas fracturas entonces mañosamente dos anteriores pues se les hicieron de bueno es de esas anécdotas que pasan en las ciudades donde pues hay mucho sismo y pues bueno aquí este cruce es el downcén norte hacia mi lado izquierdo pues al paso bravo y hacia el lado derecho se va uno hacia el museo de los ferrocarriles todas estas calles estas calles están cerradas y dato curioso exactamente en esta calle algunos metros atrás está el cine este colonial ese cine colonial hace unos 30 40 años funcionaba y era un cine porno como porno si de verdad era un cine donde venías este pues a ver películas de esa época que eran porno que realmente ahora las consideramos como cine erótico porque pues ya la bondad está muy destrampada pero bueno y pues ahí todos los chamacos nos veníamos a colar ya saben la curiosidad de ver que es eso de ver muchachas encueradas pero bueno ese era obviamente hace 30 35 años y bueno aquí sobre esta avenida cuando estamos los negocios abiertos en estas vamos a encontrar muchos talleres tanto como de motocicletas motocicletas perdón como de vehículos de hecho esta calle y la que está contigua hacia mi lado izquierdo que sería reforma ahí vamos a encontrar muchos muchos talleres donde nos ven las facciones para autos ya sea extranjeros o nacionales a muy buen precio y vamos a encontrar también refacciones para motos incluso vamos a encontrar ahí establecimientos donde nos venden motos de segunda mano obviamente algunas americanas algunas de aquí mismo de la ciudad de Puebla pero ellos se dan a la tarea de restaurarlas y ponerlas bien cucas para poder utilizarlas así que chavos todos ahí vieron ahí y empezaron a salir en los tallercitos así que el que quiera una motocicleta ya sabe aquí en esta calle esta es la 2 entonces entre la 2 y la que es la 21 a la 25 del norte sur pues ahí vamos a encontrar ¿por qué el norte sur? bueno porque es sobre la Juan de Palafox o reforma antiguamente ahí es donde se divide la ciudad entonces aquí van a encontrar pues motos muy buenas obviamente de segunda mano como ya dije hace ratito pero pues que vale la pena a muy buen precio incluso por ahí alguna vez me encontré una Goldwing 1988 y querían 60 mil pesos estaba bien estaba bien yo cuando la fui a ver estaba en el proceso perdón en el proceso de restauración si, si, si si valía la pena 60 mil pesos y sobre todo cuando la terminaron pues estaba maravillosa esa Goldwing pues es Honda ya saben Honda siempre tiene buenos productos y pues bueno hasta se ve medio tristes zonas las calles sin gente pero bueno es ahora sí que por la hora vamos a ver aquí chavos vamos a llegar ya a lo que es este Boulevard Norte daremos vuelta hacia la derecha y van a ver el contraste de lo que es la Puebla Moderna con lo que estamos pasando ya pasamos el centro que era colonial esto que es moderno esta parte se empezó a modernizar pero vamos a dar vuelta sobre el boulevard de Mano Cerdán que ahí sí realmente se modernizó increíble de hecho la vista de este boulevard a partir de ahorita que lo tenemos aquí mira aquí vamos a dar vuelta ahí vamos a ver una estructura estructura de acero a mi izquierda eso pasó desnivel ahí se ve ahora sí que parte del puente vean esa estructura que va arriba es para que la gente vaya a correr aquí también otro dato aguas cuando vengan a Puebla quieren ir a hacer deporte sobre de esto aguas porque aquí asaltan desafortunadamente sí está muy bonito pero desafortunadamente no le pusieron salida entonces o te la revientas corriendo o caminando vean sigue 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 de aquí das vuelta la bifurcación hacia aquí hacia el boulevard de Mano Cerdán y te sigues y no hay por dónde bajar entonces hubo una temporada que los rateros sabiendo esto pues te acorralaban ahí y te quitaban si andabas en bicicleta pues la bicicleta moto no puedes subir la bicicleta o te asaltaban y ni para dónde correr te la tenías que aventar son como yo creo que dos kilómetros no sé dos tres kilómetros de largo hasta la siguiente salida y bueno como les comentaba vamos a ver aquí un buen amigo este Enrique Peque es el gerente de este negocio donde vamos a ir a platicar con él sobre un asunto que tiene el barrio en la bodega que bueno así es como debe de ser hay que buscar nuevas nuevas formas de hacer negocio y crecer no nada más quedarnos con un poquito aquí que es lo fabuloso de este negocio que tiene Enrique ah pues es que él vende luminarias luminarias muy modernas él siempre que llevo a verlo me sorprende con las novedades que tiene tiene cosas increíbles así que señores presentes municipales que básicamente él vende hacia los municipios obviamente también residenciado y hospitales escuelas universidades etc muy buen precio pero aquí la tecnología que él se preocupa por venderle a sus clientes es el primer mundo casi siempre trabaja con marcas alemanas o japonesas más con las alemanas y la verdad no es comercial no me dio una lana tampoco estoy dando de coa pero de verdad él sabe hacer su chamba y bueno aquí vamos a llegar a lo que es este centro comercial en la plaza hermano serdán en unos cuantos momentos van a aparecer ahí está ahí lo dice Liverpool ahí me tocó también trabajar como parte de protección civil y aquí les voy a dar un dato resulta que aquí en la construcción o durante la fase constructiva pues había un lago y ese lago nos provocó que se nos uniera una maquinaria pesada una grúa no me acuerdo si fue una grúa o fue una mano de chamón que tiene tiempo como se usaba por su bien la bronca fue sacarla afortunadamente cuando se resgateció ese terreno pues fue la tarde noche y pues si fue un rollo tuviste que tener una grúa más grande para sacar a la grúa así que una grúa para otra grúa pero fue dato curioso otro dato curioso de esta plaza es que es tipo estadio es decir es como un círculo ovalado no un círculo como un ovalado entonces tú caminas y caminas y caminas y caminas y caminas y caminas los tres niveles que tiene y te pierdes porque no sé siempre nos ha pasado y no creo que nada más a muchos poblanos lo curioso es que siempre que nos perdemos perdemos el carro o perdemos donde está estacionada la moto no sé algo algo raro y curioso pasa y bueno pues aquí como decía la modernidad llegó aquí tenemos Kia esta agencia de autos actualmente es nueva tendrá dos años cuando mucho y este pues igual ya saben no es promoción vengan visiten comprennos hay que hacer turismo también de compras no nada más es turismo para ver que hay y también tampoco es turismo para gastronómico el turismo hay muchas facetas que pueden disfrutar aquí en nuestra ciudad bueno ya casi llegamos a nuestro destino esta es la lateral del Boulevard Hermano Cerdán pasamos a una avenida que se llama avenida 15 de mayo es una avenida igual como en Puebla que es una cuadrícula entonces esa divide toda la ciudad bueno del centro lo que es la parte centro hacia esta parte que ya es hacia la salida a México que por cierto este Boulevard también te saca hacia la autopista así que cuando vengan nos visiten agarren este Boulevard y van a salir directo hacia la autopista bueno chavos yo ya estoy llegando aquí a mi destino de aquí me voy a estacionar aquí adelantito ya saben como siempre compartan por favor suscribanse denle like y chavos ya saben como siempre nos vemos en el próximo video y cuídense mucho portense mal ahí nos vemos adiós bye